La competencia vespertina del sábado 1 de noviembre fue protagonizada por Rancho El Refugio de Arizona, Estados Unidos, Los Dorados de Huastepec del estado de Morelos y Rancho El Edén de Don Braulio González provenientes de Villa Nicolás Romero, estado de México. Con dos excelentes escaramuzas, nada menos que Reencuentro San Marqueño del estado de Aguascalientes y Flor de San Juan del estado de Hidalgo. Amigos de Desde el Partidero, en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes que como bien se planteó al inicio de nuestro 70º Congreso y Campeonato Nacional Charro Jalisco 2014, se está preocupado por difundir además de la parte deportiva también la cuestión cultural, artística e histórica de nuestra amada charrería. Y es por eso que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de compartir en Casa Jalisco, al lado del presidente de la CODA y su distinguida esposa, una tarde muy agradable en compañía de cada una de las damas charras que se dieron cita de distintos puntos de la República Mexicana, para conocer un poco acerca del porqué, del origen del jarabe tapatío, tan tradicional dentro de nuestro deporte. Nos vamos al desfile de esta gran competencia, abriendo el estandarte de la Federación Mexicana Charrería y por supuesto nuestra reina nacional, Melisa Alejandra Vera Torres. Y desde Aguascalientes llegó Reencuentro San Marqueño, abriendo nada menos que el estandarte de esta gran escaramuza, portado por Mariana Guzmán Sandoval, acompañada de María de los Ángeles, Gocher Alonso. Y nos damos con las puntas que presenta nada menos que Carolina Berumen Ramírez, quien en próximas fechas se casará con nuestro gran amigo Enrique Canales, asimismo Fernanda Castañeda, obteniendo excelentes 25 puntos. Y ya en la actuación obtuvieron una calificación oficial de 256.33, por lo que felicitamos a Rosalba Guerra Ibarra, a Yuleni Martín Certuche, a Alejandra Alonso Ibarra, Larisa Ibarra Fonseca y las hermanas Marta Rita y María Fernanda Castañeda Gutiérrez. ¡Gracias! 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 Por su parte, Flor de San Juan, del Estado de Hidalgo, obtuvieron una calificación oficial de 297 puntos, abriendo con las puntas de Rubí Becerril Zavala y Claudia Lisbeth Rivero, de las cuales obtuvieron nada menos que 17 puntos. Y el equipo también está integrado por Tania Rivero Morales, Irma Vargas Ramírez, Isabel Delgadillo Hernández, María de la Luz Ramírez Calderón y Jimena Rivera Becerril. ¡Gracias! 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 Y tuvimos el honor de portar el estandarte de la unión de asociaciones de charros del Estado de México, gracias a su púa Daniel Vergara, para presentar al equipo de Rancho El Edén de Don Braulio González, quienes dedicaron por supuesto su actuación a ese gran promotor de la charrería, iniciando su hijo José Juan González Rosas, que a la base de 20 agregó nada menos que 18 adicionales, dejando esta excelente puntarraya el precioso caballo de nombre El Canelito, proveniente de Rancho Santa Cecilia, que por supuesto engalana las caballerizas de Rancho El Edén. Inició con 36 puntos José Juan González y Enrique Ramírez, el famoso astro, cuajó sus tres oportunidades, sin embargo, las dos primeras increíblemente se le salieron y este su tercer tiro fue de Berijas, por lo que no obtuvo puntos. Nos vamos al coleadero, donde sacaron excelentes 99 unidades, abriendo Efraín Romero, quien logró redonda derecha de 12 en la primera y 13 en la segunda para ser el mejor del equipo con 36, mientras que Ricardo Naveja Marín obtiene 31 en sus tres oportunidades y el excampeón nacional, Lauro Mijares Ávila, aporta otros 32 para así cerrar ruedo con 135, a pesar de que no hubo adicionales en los piales en el lienzo, demostrando que Rancho El Edén es un excelente equipo, más aún cuando Pedro Alexander Flores logra 20 puntos de la jineteada de Toro, pero como tuvo 4 de infracción por dejar el pretal de grapas, aporta únicamente 17 ya con uno de tiempo, pero eso sí, aguantando los fuertes reparos para que Rancho El Edén obtuviera mayor puntuación. La terna fue consumada por los Astros Ramírez, Enrique con el lazo de cabeza de 29 puntos y el pial de su hijo Luis Enrique, calificado de 27 para aportar a otros 55 muy buenos puntos en la terna. La jineteada de Yegua, desafortunadamente el arreador se nos puso enfrente de donde está la cámara de su programa desde el partidero, pero aún así podemos presentarles los excelentes reparos que aguantó Octavio Gurrola para llevarse nada menos que 23 puntos. En las manganas a pie, Enrique Ramírez, el famoso astro, cuajó su primera oportunidad con remate de máscara para que a la base de 12 agregara 9 de floreo y 1 por derribar a cuadril para 22 puntos. Consuma la segunda oportunidad con remate de rodada para llevarse otros 22 y con 3 de tiempo aportó 47 unidades, mientras que su hijo, en las de a caballo, mete al equipo a la pelea al cuajar la primera oportunidad de 24 puntos, pero obtuvo 4 de infracción rematando de máscara y aunque falló la segunda, cuajó la tercera oportunidad de otros 24 puntos y con 44 ya dejaba el equipo en 317. Así que Lauro Mijares se luce en el paso de la muerte, lo asegura perfectamente para llevarse 24 buenos, aguantándole los fuertes reparos, bien cuidado por los tres arreadores, llegando a 341 y con ello Rancho Ledén clasifica a cuartos de final. ¡Con 100 valores! Vamos a ver si quedamos en este joven, este joven pasador que le automa la vuelta con un camión. ¡Vamos! 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 ¡